Música Muy buenas y bienvenidos a un nuevo tutorial de la serie que estoy realizando sobre la plataforma educativa Schoology Lo que toca abordar hoy es la cuestión de la asistencia Está en el menú de la izquierda, justo debajo de las medallas Yo pincho en asistencia y lo primero que me viene son, como veis aquí arriba, asistencia, falta, retardo Es decir, que ha llegado tarde, vamos, y falta justificada Y luego me aparecen los días de esa semana, el lunes 13 de junio, el martes 14, miércoles 15, etc Yo no tengo estudiantes en este curso porque es un curso pensado exclusivamente para hacer estos tutoriales Pero si tuviera alumnos, al llegar lunes, bueno, en este caso podría elegir entre asistencia, falta, retardo y falta justificada Pincho varias veces hasta que al final aparece la opción de esas cuatro que yo quiero poner Puedo hacer eso con todos los alumnos y con todos los días de la semana Bien, yo por el sistema que utilizamos en mi centro educativo no uso, no hago uso del apartado asistencia de Schoology Por lo tanto, bueno, puede que este tutorial se quede un poco corto Quiero decir que a lo mejor hay alguna cuestión que yo al no haberlo utilizado desconozco Pero vamos, es bastante sencillo, simplemente esas cuatro opciones E ir poniendo a los alumnos cada día si ha venido a clase, si no ha venido, si la falta está justificada O si ha llegado tarde Puedo ver cualquier día del mes, como veis aquí, o del año, si cambio de mes O incluso, puedo cambiar de año Y puedo imprimirlo Es decir, me da una serie de opciones que para controlar la asistencia de los alumnos Si no tienes otro método, que es el que tenemos en mi centro educativo Que es en este caso el IES Fácil de la Junta de Castilla y León Pero si no tienes otro método, es un buen método para ver las faltas de tus alumnos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!